Me quiero conversar un poco tocante de estar agradecido. Hopi viaja, nos no está agradecido. Entonces, si me han pasado un poco tocante de sentir positivo. ¿Cuándo se puede comenzar a sentir más positivo? Dordi está agradecido. Comenzar de una danza que pico tan chiquito con sí botín. Entonces, Hopi viaja, nos está enfocando, Hopi arriba, lo cual con nosotros no tiene. No tiene saque, no tiene seis, no tiene saque, no tiene suficiente placa, no tiene suficiente tiempo. Entonces, si nos comenzar para aquí un rato, y nos comenzar de una danza. Para incluso, con una manera así en el ejemplo, Bota jalando rocella, de una danza pese. Bota imbomangna en cubopía, de una danza pese. Bota sinti, ok, co aboto en persona, co nota importa aquí, co ta pase de mi vida. Bota sali padilante, de una danza pese. Cemen, van comisar de una danza pese a un chiquito. Van comisar apreciar cada momento. Poso, es el único que nos tiene. Hopi viaja, nos está viva, of del pasado, of del futuro. Y nos nota apreciar el momento aquí. Y boquiar sal o algo, el único que nos tiene, ta amor. Lo cual cosa pasa, mainta, a mí no tengo control de ella. Lo cual cosa te va a pasar, mazlat, tampoco me no tengo control de ella. Es el único que nos tiene, ta amor aquí. Y para el motivo, a mí te va a estar agradecido. Si te costan menos bon, te pasa, do una danza y dos viaja. Poso, vos aquí, he portado a tapio. Que men, de tu forma, va por comisar, na genera, es sinti bon, ey. Sinti positivo. Poso, vos te va a comisar, co gratitud. Que men, van comisar, do una danza, van comisar, do una danza, pa e aire con ostin. Van comisar, do una danza, pa nos yunan, pa pareja, pa e costan chiquito, co ta llena mi vida. Y con nota costa placa. Van comisar, apreciar lo cual con ostin. I doordi, con esta aprecié, nos da multipliqué.